¿Estás harto de tu soltería? ¿Necesitas una esposa? Vive tu propia experiencia matrimonial con Natalia. Te quiero, te quiero mucho. Plástico los pajaritos te presenta la muñeca hinchable más realista del mercado. Te veo pensativo, ¿en qué piensas, cariño? Reproches, broncas, amenazas tan reales que pareceréis un matrimonio de los de toda la vida. No me notas nada distinto, llevo todo el día arreglándome para ti y luego tú ni te fijas. Ella es Natalia, una esposa tradicional, con carácter pasivo-agresiva. La muñeca hinchable que podrás presentar a tus padres. Quiero presentarte a mis padres. Natalia, experiencias matrimoniales 100% reales. Llama ahora. Por favor, llámame si no vienes a cenar. Siempre me haces lo mismo y yo me preocupo. ¿Dónde has estado?